El verano ya terminó y ahora es tiempo de correr. ¡Rock and Roll! Acompáñanos este 21 de octubre a la fiesta inicial y entrenamiento para la carrera del maratón y media maratón de P.F. Chang's Rock and Roll de Arizona, presentada por SRP. En este evento gratuito habrá música en vivo, bebidas, premios y una carrera de entrenamiento de 3 y media millas conducida por Josh Cox. Invita a tu familia, amigos y compañeros. La fiesta inicial de SRP es el mejor lugar para motivarte. Para más detalles visita runrockandroll.com Gracias por ver el video.